...de las iniciativas, de la gente que le dice, sí, dale, que tú puedes, dale, dale, dale. Mire, esta mañana pusieron carteles en el Museo de Arte, creo que está en Obrapía y no sé, un museo que hay. En Obispo creo. Obispo y Obrapía, creo que es Obispo y Obrapía. Ahí aparecieron carteles de Abajo Díaz-Canel y no más represión. Eso es lo que tenemos que hacer todos. No importa si el cartel lo puso Somos Más, Somos Menos, Cuba Decide, La Fantu, La Umpacu, no importa quién puso el cartel. Ay, pero quién puso el cartel tiene una ortografía mala. Ay, quién puso el cartel no lo puso con una letra cursiva. Ay, quién puso el cartel, no carajos, pusieron un cartel y qué bueno. Queremos que la gente tome las calles, queremos que la gente se revele, queremos que la gente hable, queremos que la gente pueda ser libre. Hombre, yo prefiero eso. Mira el operativo policial borrando los carteles, tomándole fotos a los carteles, todo esto en La Habana Vieja. Y mientras la gente en Cuba está pasando calor, pasando cola, pasando hambre, sin bañarse, con sarna, con peligro a la pandemia, coco, fao, con Rosa María, todos los dos en el aire acondicionado. Tú, yo, tú, yo, tú, yo. Ay, por favor. Necesitamos a todos los líderes opositores, a todos absolutamente. Y todos los que vengan. Y todos los que surjan. Y todos los movimientos, y todos los partidos, y todos los grupos, y todas las iniciativas. Necesitamos eso. No le haga caso a Zoe Valdés, que es una mujer resentida, por el amor de Dios. No, vacía de todo, de creatividad, de literatura, y de todo. Esa mujer está muerta en vida. Nada a lo que pueda venir de este tubo de pasta perla. Señor mío, nada, absolutamente. Aporta. Mira el post de Zoe Valdés contra gente de zona, míralo ahí. No, porque entonces ellos pusieron otra loca que llegó comunista a París. Y si usted no cree en el cambio de gente de zona, pues yo no creo en el cambio suyo, Zoe Valdés. Vaya. Yo no creo en el cambio suyo. Usted cree que gente de zona no puede cambiar. Usted cree que la gente que ha apoyado a la dictadura no puede cambiar. Entonces, ¿cómo es que tenemos que creer en que tú cambiaste? Si tú siempre fuiste la niña linda de Guevara, la niña linda de todos, la niña linda de todos. Entonces tú sí cambiaste y los demás no pueden cambiar, porque tú eres tú. Zoe Valdés. Ay, por favor. Gente, no nos disociamos, no nos disociamos, no lo hagamos. Hay que seguir para adelante. Y hay que seguir firmes. Y hay que seguir ta, 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 ta. Cada vez que usted se encuentre a alguien que le diga, ah, no, sí, pero Berta Soler. Oye, tú le dices, después ajustamos eso. Vamos para adelante. No, porque Coco. Oye, después hablamos de eso. Vamos para adelante. Entonces, vamos para adelante. Los que nunca han hecho nada, señores, no hacen nada y no van a hacer nada. ¿Usted sabe por qué? Porque les conviene estar como están. Entonces, los que no hacen nada, te van a decir que los que están haciendo eso está mal. Es lo único que se está haciendo y es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué usted va a dudar, usted que me ve, por qué usted va a dudar por que otro venga a meterte un ruido en el sistema? Juzga por lo que tú ves. Juzga por lo que hace cada una de las personas. Y juzga el resultado de cada uno y a quién beneficia lo que hace y a quién no. Eso no falla. Eso no falla. Todo lo que beneficia a la causa, felicidades. Para mí es bienvenido. Venga de donde venga. Ajá. Hay gente que tú tienes que mantenerlas en observación. Como tiene que estar gente de zona hasta que se demuestre que realmente han hecho el cambio que dicen que hicieron. Señor, basta ya de detenernos. Basta ya. Absolutamente de distracción. Basta ya. Mire los cubanos. Mire la represión el fin de semana. Bay la represión el fin de semana. Sí.